Otra vez Otra vez Otra vez Y el hijo del amo en la hacienda Fue pa' New York otra vez Otra vez Otra vez Otra vez Otra vez Otra vez Empezó el lío en Caracas Otra vez Otra vez De matar la policía A los estudiantes Otra vez 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 Si acercan las elecciones Otra vez Otra vez Si gana la misma gente, Tamafuñi otra vez, otra vez, otra vez, otra vez De lo lébulo a la mina, que celebre tal acción Y nos vamos pa' la lucha, lo mismito que Bolívar, pa' ser libre Otra vez, otra vez, otra vez, otra vez Otra vez, otra vez, otra vez, de una vez Que paz en el mundo, en la humanidad El joven de ahora, no puede vivir en paz Que paz en el mundo, en la humanidad Que el joven de ahora, no puede vivir en paz Que paz en el mundo, en la humanidad Que el ser joven, señores, inspira maldad Que paz en el mundo, en la humanidad Que el joven de ahora, no puede vivir en paz Que paz en el mundo, en la humanidad Que el joven de ahora, no puede vivir en paz Nadie nos comprende Nadie nos comprende, estamos solos y aislados Que paz en el mundo, en la humanidad Que el joven de ahora, no puede vivir en paz Que el joven de ahora, no puede vivir en paz Que el joven de ahora, no puede vivir en paz Que paz en el mundo, en la humanidad Que el joven de ahora, no puede vivir en paz Por eso les digo, canten conmigo a todo dar Juventud de todo el mundo Siempre, siempre amor y paz Gracias por ver el video